Nuestra primera invitada de esta noche es la concejal de Gana Medina, María Jesús Vázquez. María Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches. Estaba viendo las imágenes ahora mismo de la llegada de Carlos V a Medina y ayer echó en falta a los miembros de su formación política. ¿No les atrae mucho esta recreación histórica en Medina? Uy, todo lo contrario, a mí me encanta. Además, me lleva gustando, todo lo que tenga que ver con la historia me gusta. Y lo que tenga que ver con la época renacentista más. El problema es que yo ayer no estaba y Jorge tampoco. No, es que no estaba ni Gana Medina, ni había nadie del Partido Socialista, ni había nadie de Ciudadanos. Sí que estaban algunos concejales del Partido Popular y de alguna forma también participando de Medina primero, pero yo eché en falta, ¿no? Y tanto ustedes que están con esas recreaciones históricas de la quema de Medina. A mí me dio mucha rabia, lo que pasa es que ninguno de los dos pudimos. Somos dos solos, entonces es mucho más complicado. Y yo ya te he dicho que por cuestiones personales andamos con jaleos y fue imposible. Y Jorge no estaba en Medina, entonces fue una pena. A mí me dio mucha rabia, porque hemos participado en todas y yo llevo participando de una forma o de otra, sobre todo haciendo fotos, que es más lo mío, desde que empezaron con las recreaciones y demás. Entonces, la verdad es que me dio mucha rabia. ¿Por qué suele ser, en este caso la izquierda, los que más están volcados con estas recreaciones? ¿Por qué? Porque son los que están, noto que están tirando del carro, no más que otros grupos políticos. Pues yo no sé si es la izquierda. Yo creo que es una forma de rescatarlo nuestro, que también la historia es importante para nosotros, quiero decir, para todos, para la derecha, para la izquierda y para todos. Y el recrear y recuperar la historia tal y como fue, sin manipulaciones, por lo menos dentro de lo que se pueda, claro. Y creo que hay que estar orgullosos de ser castellanos. Entonces, las recreaciones sobre la quema de Medina o sobre los comuneros y tal, está bien. Porque hace falta tener ese orgullo que tienen los catalanes con Cataluña o los valencianes con Valencia y que por nosotros parece que a veces nos avergüenza decir que somos castellano-leoneses. Y tenemos tanto derecho como los demás a estar orgullosos porque tenemos una historia muy rica, muy poderosa y muy válida. Pues hablamos de política local. Vamos a hablar, en primer lugar, del pleno. Un pleno que hace ya cinco o seis días que se celebró y que todavía sigue coleando, sigue alguna que otra punto del pleno, moción. ¿Qué resumen hace usted del pleno del pasado miércoles? Pues a mí me pareció un pleno muy productivo. Largo, porque fue largo, pero me pareció muy productivo porque se aprobaron prácticamente todas las mociones por mayoría absoluta, menos las de Ciudadanos, que, bueno, pues es que no tenían mucho sentido, la verdad. Entonces, creo que ningún partido, ni de derechas ni de izquierdas, estábamos de acuerdo con ellas. Entonces, son las que no se aprobaron, pero las demás se aprobaron todas. Eso es bueno para el pueblo, que todos los grupos políticos estén de acuerdo en hacer las cosas conjuntamente y sacar las cosas adelante. Ustedes presentaron una moción. ¿Qué era? Para crear un programa sobre la emergencia climática en Medina, para evitar en lo que se puedan los problemas medioambientales que están surgiendo a cuenta del cambio climático, porque además es un problema que nos afecta a todos. O sea, que no somos conscientes de que nos afecta no solo a los grandes países o a las grandes corporaciones, sino a nosotros y que todos podemos hacer algo. Entonces, lo que propusimos fue que el ayuntamiento creara un plan energético para reducir las contaminaciones, para utilizar más compost natural en vez de productos químicos, para concienciar a la gente, para ayudar en lo posible a que la gente utilice más los medios más ecológicos, para regular el consumo de agua, que estamos viendo que es un serio problema, porque las sequías cada vez van a ser más graves y más largas. Y estamos viendo que incluso ahora que está lloviendo, el embalse de las cogotas del que se alimenta Medina sigue reduciendo la capacidad y es preocupante. Entonces, todo eso hay que gestionarlo. Y al final estábamos todos los… y la reforestación y los pequeños gestos que se pueden hacer desde el ayuntamiento y desde los particulares. Y en eso estuvimos todos de acuerdo y se aprobó por mayoría, lo que es un gusto. Usted tuvo algún… no rifirrafe, ¿no?, pero sí un pequeño intercambio con el concejal de urbanismo por el tema del agua, ¿no? No, no tuvimos un rifirrafe. Fue un… Un diálogo entre… Un diálogo. Yo creo que no hemos tenido enfrentamientos serios ninguno. Con ninguno, porque la verdad es que la relación es buena entre todos, ¿eh? Entre todos los grupos políticos y entre todos los concejales. Entonces, la verdad es que no hubo un rifirrafe. Lo que pasa es que el señor Casado decía que… Perdón, que no es Casado. Es Casado. Del barrio. Del barrio Casado, claro. Yo es que me acordaba de Carmen, de su madre. Decía que no había visto que hubiera esos problemas de agua cuando… Pues eso, en la primera… Yo creo que fue en el primer pleno o algo así. Y luego comprobó que sí, que era cierto, que estaba equivocado. Es que además los datos son de la Junta. Entonces, no… Y yo creo que además no fue por el agua, que fue por el ozono también. Fue también unos datos que no había encontrado y luego pudo comprobar que sí que eran ciertos. Porque son los que da la Junta. No son nuestros ni los hemos detectado nosotros. Entonces, no había ningún problema. O sea, que usted en el pleno hizo los deberes, pero al parecer el señor del barrio Casado no del todo. Yo creo que si los hizo, lo que pasa es que hay veces que nos equivocamos. Es como cuando sumas y a veces en vez de 2 más 2 te sale 22 en vez de 4. Es un error, pero se puede corregir y no pasa nada. Luego hubo otro de los puntos también que presentaba, en este caso Ciudadanos, que eran los sueldos del Ayuntamiento a debate. Ustedes ahí estuvieron, ¿no? No votaron a favor de la moción ni en contra. Es que ni siquiera opinamos sobre la moción porque es algo que ya se debatió. Nosotros cuando se debatió en el pleno, cuando la llevó el PP, votamos en contra. Se aprobó y en democracia hay que aceptar lo que se aprueba. No puedes ir presentando las cosas hasta que consigues que te lo aprueben. A no ser que cambies, que cambies al argumento. Nosotros pensamos que ya está resuelto, que la mayoría ha decidido eso y ya está. No hay más que discutir. No podemos estar debatiendo siempre lo mismo. La verdad es que la gente está muy cabreada porque piensan que todos cobramos un pastizal y que cobramos por ir a los plenos cuando realmente no es cierto. Yo, por ejemplo, tengo una indemnización de 320 euros, creo que es, por los plenos, las comisiones y por todas las actividades que se hacen durante todo el mes. Y es lo que cobra la mayoría de los concejales porque tienen 700 y pico los portavoces y los concejales del grupo municipal que no tienen dedicación y los demás cobramos las 300 y algo quitando los que tienen dedicación exclusiva o media de dedicación. Entonces, realmente no se cobra un montón ni se cobra solo por asistir al pleno. Entonces, nosotros lo pusimos en la página porque, como siempre, hemos puesto todos los datos y toda la información en nuestra página web y hemos puesto nuestros sueldos y toda la información, porque la transparencia la llevamos practicando desde que nacimos en 2015, tenemos toda la información y tenemos el extracto del RON donde se regulan los sueldos de los concejales para que la gente lo compruebe y ya está, es que no hay más. Lo que pasa es que, claro, las noticias, cuando son muy llamativas, corren más rápido. Y si enfadas a la gente, pues también hay veces que enfadamos sin motivo. O sea, que usted cree que a hablar de los sueldos, por ejemplo, a los vecinos siempre les llama la atención y siempre se molestan, ¿no? Porque parece ser que ganan mucho todos los políticos y cuando estamos en Medina parados, gente que a lo mejor no está cobrando más de 800 euros al mes... Claro, es que no es cierto, pero lo que hay que hacer es solucionar el problema de los salarios mínimos y el problema del paro, evidentemente. Pero que la gente que está en el ayuntamiento no cobra fortuna si no vive de ello, ya te digo yo que no. Pero es que, además, hay que entender que es un trabajo que todos los trabajos tienen que estar remunerados. Machado decía, haced política porque si no la hacéis la harán otros por vosotros y contra vosotros. Y para que toda la gente pueda hacer política, los políticos tienen que cobrar. Más o menos, dependiendo de la dedicación y del trabajo que tengan, evidentemente. A mí me parece indecente que se cobren verdaderas fortunas o que se cobre un alquiler, se cobre por tener piso, como hacen muchos diputados en Madrid, cuando tienes una vivienda o que se cobre pensión durante el resto de su vida o las puertas giratorias. Pero que por un trabajo se cobre, a mí me parece honesto y decente dentro de un orden. Entonces, nosotros, eso es a lo que llegó la mayoría y eso es lo que aceptamos. Yo, el otro día, leía que el alcalde que más cobra de toda la Comunidad de Castilla y León es el alcalde de Valladolid. Estamos hablando de unos 80.000 euros al año. Puede ser, no lo sé. La verdad es que yo los datos no... ¿Está bien pagado con ese sueldo? Pues no lo sé, porque no sé lo que hace el alcalde de Valladolid. Quiero decir, yo tampoco me atrevo mucho a opinar sobre estas cosas. Supongo que un alcalde de una ciudad grande tiene mucho trabajo, tiene muchas responsabilidades, no sé. A lo mejor estaría bien controlarlos un poco más teniendo en cuenta la media de vida de la gente. Pero no lo sé, porque como eso cada uno gestiona lo suyo. Yo en lo que hacen otros partidos procuro, internamente, procuro no meter. Luego también se hablaba que en la provincia de 225 pueblos que forman la provincia de Valladolid, unos 120 alcaldes no ganan nada, ni un solo euro. Y encima yo me imagino que a los pobrecillos, por llamarlo de alguna forma, les cuesta dinero. Porque a lo mejor su coche, la gasolina de un viaje tal, el teléfono... El tiempo que tienes que quitar de tu trabajo. Porque al final el tiempo también es dinero. Porque a lo mejor no cobras por un acto. Pero sí que estás perdiendo el tiempo que dedicarías a tu trabajo o a tu familia. Entonces, hombre, y en los pueblos pequeños es cierto que hay muchos políticos que no cobran. Y muchos concejales que en general no cobran o que cobran muy poco, como nosotros. O que hacen mucho trabajo y al final inviertes el dinero. Porque entre eso, ir a Valladolid o ir a otro sitio, informarte o documentarte. Y dedicar tiempo que no dedicas a tu trabajo o que no dedicas a tu familia. Es un tiempo perdido y se dedica mucho. Más del que yo pensaba y sabía que se dedicaba. Pero también puede decir alguien que esté viendo ahora mismo ya. Pero eso es algo voluntario. No a nadie le obligan a ser político. Es decir, yo ahora mismo me presento para Político Medina de concejal. No salgo de gobierno, estoy en la oposición y sé que voy a ganar 300 euros. Si yo no me quejo. Entonces, no, me refiero que no obligan a decir no. Como las elecciones. El presidente de mesa tiene que ir sí o sí. Si no, puede estar sancionado. Aquí no. Aquí político. La gente se presta voluntaria. No obligan a nadie. No, no, evidentemente. Tampoco es obligatorio cobrar los sueldos. Porque la señora de Ciudadanos que reclamaba bajar los sueldos y que tenía que ser vocacional y no sé qué, puede decir que no quiere cobrar. Porque además es que tienes que hacer un escrito diciendo que quieres cobrar la indemnización o el sueldo, lo que corresponda, por ejercer el cargo. Si lo has hecho, estás reconociendo que aceptas las condiciones. Lo mismo que se hizo en la legislatura anterior, que hubo partidos que siguen criticando y siguen quejándose. Políticos más que partidos porque han cambiado de partido. Quejándose de que los sueldos eran muy altos o que las indemnizaciones eran muy altas y tal, pero aceptaron las suyas. Si estás aceptando, estás reconociendo tácitamente que entras dentro del juego. Entonces, me parece un poco hipócrita ese manejo. En cuanto a lo de que se cobre y es voluntario, es vocacional, yo no me había visto en esta, o sea, yo nunca me lo había planteado. Y la verdad es que evidentemente ninguno hemos entrado, yo creo que en Medina ninguno ha entrado para ganar un sueldo. Pero es cierto que necesitas compensar por lo menos ese tiempo. Mi trabajo es vocacional y me encanta y me parece estupendo, pero cobro por él. Y me parece que si estás haciendo un trabajo gestionando la vida de 20.000 personas, que se dice pronto, yo creo que hay que cobrar. Entonces, yo entiendo perfectamente que el grupo de gobierno tenga un sueldo. Perfectamente. Pues un punto que llegó a molestar a algún vecino de Medina cuando oyes el tema de lo que cobran los políticos. Pero hubo otro punto que alegra a los vecinos. Hablamos de la bajada del IBI. Ese punto sí que, aunque no es vecino, es mucho lo que va a ser la bajada. Tampoco se puede bajar mucho. Quiero decir, de todas maneras, nos mantenemos con los impuestos. El ayuntamiento vive de los impuestos y si queremos que se arreglen las calles, que se gestionen bien las cosas, tiene que haber impuestos. Lo que tiene que haber es unos impuestos justos y que no se paguen barbaridades ni que Medina tenga uno de los IBI más altos de la comunidad, por lo menos. O que no pague todo el mundo igual, porque no es lo mismo una persona que tiene un buen sueldo, unos buenos ingresos, toda la vida solucionada, que una persona que no llega al fin de mes o una familia que no llegan al fin de mes. Entonces, creo que eso es un buen camino. Estaba echando un vistazo a los comunicados de prensa que nos envían desde el ayuntamiento y seguramente que esta noticia a lo mejor usted no la puede emplear. El ayuntamiento de Medina imparte las charlas ningún hogar sin energía dirigidas a familias en situación de pobreza energética. ¿Qué le parece este tipo de charlas? A mí me parece bien. Me parecen bien las charlas y me parecen bien las ayudas energéticas, que es algo que nosotros planteamos en la anterior legislatura y que me parece muy importante porque no es justo que nadie pase frío en su casa en invierno o que tenga que estar sin luz o que los niños no puedan estudiar porque no tienen luz en casa o porque no tienen calefacción. Yo creo que eso es... y que en una sociedad, si a todos nos va un poquito mejor, si todos tenemos la vida un poquito más asequible, nos va mejor a todos. Entonces, el ayudar a la gente que lo necesita es para lo que estamos en sociedad, si no viviríamos independientemente unos de otros. A mí me parecen bien. ¿Qué tal está este grupo de gobierno llevando a cabo las políticas de ayudas a las personas con más necesidades? ¿Usted cree que son suficientes o no? Están empezando. Vamos a ver si han empezado a poner ahora las... creo que se empiezan ahora a solicitar las ayudas, a ver lo que pasa y a ver cuánta gente lo solicita, cuánta se le concede, cómo se concede. Eso hay que todavía tenemos que esperar a ver qué pasa. Yo creo que el planteamiento es que se siga teniendo. ¿En qué manera se está trabajando ahora mismo Gana Medina? ¿En qué están trabajando ustedes? ¿O han aparcado de momento la actividad política para centrarse en las elecciones, que estamos ahí una semana? Nosotros en las elecciones, la verdad es que lo único que vamos a hacer es acompañar a la gente de Toma la Palabra, porque formamos parte de la plataforma, pero en realidad nosotros no participamos en las elecciones nacionales, como participa, por ejemplo, el PSOE o Izquierda Unida, que forma parte de Gana Medina, o como participa el PP, porque son partidos grandes, partidos nacionales y que tienen actividad política. Nosotros vamos a participar en lo que haga Toma la Palabra en Medina, que creo que viene el viernes, y ya está, es que no tenemos campaña. Nosotros no participamos en la campaña electoral nacional porque somos un grupo municipal y nosotros nos dedicamos a lo que tiene que ver con Medina. O sea, que Gana Medina y Medina Primero, como son grupos locales, no participan en la campaña, ¿no? En la campaña no participamos, apoyamos a Toma la Palabra porque formamos parte de la plataforma, pero en realidad nosotros no tenemos un programa de campaña para nosotros. Pues entonces me imagino que no estarán paralizados. ¿En qué sigue trabajando ahora mismo de Gana Medina? Nosotros seguimos preocupándonos por el medioambiente, seguimos controlando todas las medidas del medioambiente posible, seguimos planificando de nuestro programa, seguimos extrayendo y seguiremos durante los cuatro años extrayendo partes a medida que queríamos más convenientes para presentarlas al Ayuntamiento y esperando que, como hasta ahora, sean aprobadas nuestras mociones porque intentamos que sean razonables y coherentes y ejecutables, porque al final es lo que necesitamos, que las cosas se hagan. Pues María Jesús Pérez, María Jesús Vázquez, hemos hablado con usted, bueno, María Jesús, he dicho Pérez porque esta mañana nos han presentado la media maratón. Por cierto, aprovechando que el piso que ha pasado por Valladolid, ¿qué le parece a usted la media maratón de Medina? A mí me parece, cualquier iniciativa que tenga que ver con el deporte me parece fantástica. Y la verdad es que en Medina ha funcionado siempre bien. Tenemos muchos deportistas, muchísimos, muchísimos de calidad y muchísimas actividades deportivas, con lo cual está muy bien. ¿Qué tal dejó su compañero Jorge Barragán, la concejal de deportes? ¿Qué tal la dejó? Pues no voy a dar mi opinión, voy a dar la de alguien cercano, pero que no tiene que ver con la política, que dice que ha sido el mejor concejal que ha tenido Medina en deportes. Y es alguien que lleva muchos, muchos años trabajando con deportistas. Yo creo que lo hizo muy bien porque dio visibilidad, entre otras cosas, a deportes que no eran tan conocidos. Porque estamos acostumbrados a que se hable del tenis, del pádel, del fútbol, de baloncesto. Pero hay otros muchos deportes a los que no se les había dado ni voz ni visibilidad y sí que se les dio. Y trabajó mucho. Yo lo digo porque lo viví. Trabajó mucho, mucho, hizo mucho esfuerzo porque las cosas fueran bien. Y la verdad es que yo creo que lo hizo muy bien. No porque sea Jorge, porque sea mi compañero, sino porque creo que el trabajo, a las pruebas me remito, se hizo muy bien. O sea, se va a notar estos cuatro años la mano de Jorge que estaba anteriormente con el concejal actual. Yo espero que sí. Sí, porque hay cosas que están muy consolidadas, como muchos eventos deportivos, que a mí me pilla más de cerca, como el campeonato que se ha hecho los dos últimos años y que llevaba sin hacerse muchos años en Medina de equipos junior e infantil, que ha sido un éxito y que hace venir a gente de toda Castilla y León a Medina y que da a conocer nuestro pueblo y que llevaba sin hacerse en Medina muchos, muchos años y que volvió con un éxito importante. Y tengo que agradecer que Jorge se implicó en ello. Y lo mismo que se implicó en ese, se implicó en otros muchos. Tenemos que dejarlo aquí, pero siempre un último matiz, porque hemos conocido también que esta mañana Medina I ha solicitado una reunión urgente con las fuerzas de seguridad del Estado por los incidentes de fin de semana. Están los vecinos un poco tensos y un poco preocupados por lo que está pasando, por esa ola de violencia que hay excesiva en Medina. A mí es que me da la impresión de que la violencia es general, fíjate, y me preocupa. Me parece terrible que la sociedad en general esté tan tensionada, que estemos en esa situación de violencia a la mínima que salta. Y es preocupante. Y es preocupante que sean chavales jóvenes, que sean adultos, que sean nacionales o extranjeros. Me da igual. La violencia es preocupante siempre y deberíamos intentar atajarla como sociedad. Y me parece muy complicado, porque creo que son muchos factores los que intervienen. Pero desde el Ayuntamiento creo que deberíamos hacer todo lo que podamos, evidentemente. Se habla de una población, mayormente que es rumana, marroquí, también hablan de... No lo sé. Yo es que creo que criminalizar por las nacionalidades no es bueno, porque hay delincuentes españoles, todos los que queramos. Y violencia entre los españoles, toda la que queramos. El otro día me han estado hablando el sábado de una pelea entre chicos melinenses. Eso también es violencia. Yo creo que no se puede criminalizar que hay romanos buenos y romanos malos, que hay españoles buenos y españoles malos, que hay situaciones que te llevan a la desesperación y te conviertes en lo que no eres, y que hay que remediarlo como sociedad. Y que hay que plantearse que es muy complejo, pero que seguramente tenga solución si nos implicamos todos. Y que no hay que criminalizar a una etnia, o a un grupo social, o a un grupo político, o a un sexo, a los hombres o a las mujeres, por unas circunstancias malas, que son esas personas las que lo hacen. No los marroquíes, ni los rumanos, ni los belgas. Que son esas personas en su situación y con su compromiso, no la población en sí. María Jesús Vázquez, muchas gracias. Más vale por venir a Telemedina. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.